La autorización de la elaboración de los proyectos ejecutivos más importantes para el Puente 3, que son las dos casetas nuevas de carriles NEC, nuevas esquemas de empresas certificadas, sus accesos, el área de amortiguamiento para todos los camiones que ya están desadonizados. Eso es en cuanto a exportación y en cuanto a importación, la relocalización de rayos gamma y la entrada directa de los trailers a las 19 casetas. Y eso nos va a traer como ayuda el tener un área para amarillos y que las tres casetas, que son las 17, 18 y 19, ya no se estén obstruyendo cuando hay exceso de carga.